Hemos un nuevo video, semana 2020, hoy les vengo traiendo la peca de Minecraft Pocket Edition 0.12.1 oficial Bueno, pues pensamos que iba a salir el martes, pero no salió, entonces Tomaso creo que nos mintió Bueno, y pues salió domingo, y pues, hoy es domingo y salió, y pues, y le tengo que decir otra cosa Porque ya voy a terminar el video, lo siento es que es corto, solo es una noticia, bueno, para descargarla, Minecraft, ¿vale? Pero lo siento si no había subido de la música, ya saben, de las wheels con música, con fondo de música Lo siento, pero otros suits ya lo subieron, y al menos que es lo mismo, que es lo mismo, solo agregan música, no es nada más y nada menos, ¿vale? Y bueno chicos, también les dejaré la descripción, el Minecraft 0.12.1 oficial, con música, con fondo de música Yo ya no lo estoy descargando, bueno, se la dejaré la descripción Y pues, no hay lista de cambios, entonces Tomaso creo que dejará todo así, dejará así todo lo que tiene ya agregado Bueno, pero así es, no pasa nada, no agrego una lista de cambios, porque así sería en Minecraft, creo que ya la lista de cambios No, yo no pensaría agregarla, pero son, creo que solo para las wheels, ¿vale? Bueno chicos, les he estado bendeciendo a todos, espero que les haya gustado Si les gustó, denle like y suscríbanse Hasta la próxima, chao chicos, bueno, no se preocupen, si no hay, si no, lo siento, si no hubo wheel 14 Ya que Tomaso solo era para ellos, bueno, hasta la próxima, chao chicos No, 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 no